Bueno, vamos con Raiden, dice Willen. Al Raiden. Ok, Raiden. Usame con... Bueno, la próxima vas vos gana. Vamos a ir con... ¿Sabes con qué quiero ir? Con Sector. Hace mucho que no usamos a Sector. Sector. Hace mucho que no lo usaba a Sector, boludo. ¿Querés aplastar gente? Sí, boludo. Tengo ganas de aplastar. De ahorcar, boludo. Will eligió a Goro. Uy, no lo vi. Lo vi tarde. A ver, vamos a golpear guachiles. Perfecto. Ah. Perfecto. Gracias, Gara. Yo también, Tuki. Uy. Ahí me caigo. No me atrapó nadie. Tuki. Agarre. ¿Cómo que no? Culo pelado. Tuki. Esta pelea está llena de dolor. Venga. Funga. ¿Sector? Pero ¿por qué no le pegó al misil? Literal, le pegó en la panza. ¿Recuerdan que hoy hay hashtag? Vamos a reaccionar al hashtag. Hashtag. Venga. Al Goro, al Goro, al Goro, al Goro, obo. ¿Desde cuándo podías hacer eso? Acá ya se pareció algo nuevo, eh. Mirá, el movimiento que me spamean en el online, boludo. Esa mierda. Con Lima y no me puedo acercar. Me hacen esto y... Quiero expuesto, boludo. A ver. Venga. Vamos a hacer la del cameo. Uy, quiere burla. Ok. Burla, burla, burla. Vale. Hola, amigo. ¿Qué opinas? ¿De qué te aplaste? Una joyita. Muy buena fatality del sector agropecuario. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Tania para la escena de... ¡Ojo, Dantrix! ¡Muchas gracias por ese cofrecito! Bien, te anoto. A ver. Wait a minute porque después me olvido, eh. Dantrix forever and ever. Forever. Ha comprado un cofre. Un cofre. Listo. Encima, ya con ese cofre, Dantrix, tienes para zinc especial. Me imagino que será con la cama pura. No sé con qué me vendrá Domevic. Ya lo veremos. ¡Tuki! Perfecto. Ah, por cierto, Javin ya consideró la cámara oscura. ¿Cuál de todas? ¿A qué te referís? ¿En el juego? En el juego sí creo, eh. Me acuerdo que nos habíamos ido a ayudar a la pendeja esa que se puso a buscar a la amiga que estaba muerta. ¡Miren esto, boludo! ¡Mira esto! A ver si se deja... No, no me salió. Rey le puede pegar tres patadas bajas. Yo no sé cómo hace. Al otro lado, Chao Kahn. Pendejo. Abajo, atrás, adelante, cuadrado. Gracias, Gara. Tuki. Ole. Imaginemos que este es Gara, mirá. Vas a imaginar que es Gara. Toma, Gara. Tuki, 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 Tuki. Toma, Gara. ¡Oh! No, mentira, Gara. ¡No! ¡Oh! En la cara, no. Ya no imagino que es Gara. Ya no imagino. Ya no. No, no sos Gara, no sos. Mi complejo de inferioridad ante Gara en los Mortal Kombat empezó a ganarme, boludo. ¡Ah! Tuga. Sector, dale. Toma. Combatástico. Sector, dale. No, Sector. Ya, es un trabajo. A ver cómo era la fatality. Era, como me dijo Gara. O sea, fue el comentario. La concha, la madre. Abajo, atrás, adelante, cuadrado. ¿Dónde sale? Era cerca. Era cerca, ¿no? ¿Era cerca? Raiden wins. Ah, por cierto, chicos. Hay nuevas cartitas en Streamluts. No sé si la vieron ya, ¿eh? Vayan al Streamluts. Que hay nuevas cartitas, ¿eh? Y la mayoría se pueden construir, ¿eh? Por si las quieren probar ahora. Digo. No es que sea masoquista. Como esa. Tenga. Ok. Tuki. 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 Tuki, tuki. Ay, la tos me está haciendo mierda. Che, Gara, pero es cerca. Ahí está el meme actualizado. Lo actualicé, gente. Claro que sí. Da más risa con... Da más risa con Darryu, joder. Tuki, tuki, tuki. Medio, ok. Uy, miren los zombies. Tuki, tuki, tuki. Lo que sí no tiene casi volumen, los zombies. Tendría que asustarnos eso. Pero me asustó más que aparecía algo en la pantalla. Solo piña, este. Tuki, tuki. Tuki, tuki. A ver, Javi, te me cae más. La vomitada cósmica. Tuki. A ver. Ahí está. Rayito de Pikachu. En todo el Javi. Es buenísimo como lo deshoya vivo. Hasta dejar el esqueletito. Muy bien. Así puede llevar a Raiden a rango 1, por lo menos. Moneditas. Perfecto. Vamos contra el Liu Kang. Está seguro que Liu Kang... Es el indicado para pelear. Javi, ¿quién crees que gane el Goti al mejor juego de pelea? Para mí lo debería ganar Mortal Kombat. Pero todavía no probé Street Fighter 6. Así que no puedo decirte al 100%. Pero entre esos dos está. Entre Street Fighter y... Only Kids. Entre Street Fighter y... Y... ¿Cómo es? Y Mortal Kombat, obviamente, ¿no? Ahora venía Multiversus temporada 4. Y gana Multiversus de nuevo. No me sorprendería, ¿eh? ¿Tú qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué dije? ¿Dije algo que no era? Entre Street Fighter y... Y... ¿En serio dije Only Kids? Ya estoy mal, bro. Entre Street Fighter y... Mortal Kombat. Eso es lo que yo decía. ¿Cómo te dije Only Kids? ¡Oh! Haré todo lo posible, gente. Para traerles... A Domevik. Haciendo cosplay de Kami, ¿eh? Todo lo posible. Porque yo sé que ustedes lo quieren. Intentaré que sea el traje clásico. Pero entiendan si no es posible. ¿Ok? Sería el traje... De Street Fighter 6 de último. Pero igual está bueno. Ok. Vamos a ver la Fatality de esta. Atrás, adelante, atrás. Ahí vamos. ¡TREAAA! Igual yo iba a elegir a Kami sí o sí. Porque a mí mi personaje favorito de Street Fighter es Kami. Así que lo iba a elegir a Kami por sobre Chun-Li. Y por sobre... Todas las féminas del Street Fighter. Igual el traje nuevo está genial. Por eso te digo. Ganan, ganan de todas maneras. ¡Hola, Tatiana! ¡Aaah! ¡Torpedo, pedo! No, este Raiden me gana, ¿eh? Este Raiden me gana. Este Raiden me gana. ¡Tuki, tuki, 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 tuki! ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! ¡Ah! ¡Ah! Una mierda eso, boludo. A ver, Sector. ¿Ves? Ese campo de fuerza... ¡Ese campo de fuerza de mierda! ¡PORÁ! ¡Bulsa mierda! ¡Cara! ¡Gané de culo, eh! ¡Vámonos! ¡Mira que tenés muchas variantes en Street Fighter! ¡Fijate cuál te ringa a Rakkus 100! ¡Como te digo! Intentaré que sea la Kami clásica. Eso es mi primer objetivo. Luego la de Street Fighter 6. Si no funciona... ¡Vere! Tenemos que negociar con Domevic. Este cosplay está todavía en pañales. Está en proyecto futuro. Está que todavía ni empecé en la tarea de Street Fighter. Por ejemplo. ¡Ah! ¡Me doy la mierda! ¡Venga! ¡Sector! El Goti de juego de pelea, sí, eh. ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah! ¿Cómo vas a perder con multiversos? ¡Hop 15! ¡Ravien la concha de tu madre! A ver, ¿dónde está...? Voy a hacerlo... Voy a aplastarlo. Quiero aplastar. Sí, lo quiero aplastar. Dale, aplastalo. ¡Te voy a hacer picadillo! Literal, lo hice picadillo. Solo te diré, Street Fighter 6 lo disfrutarás y vas a terminar rodeando aún más a KOF 15. Seguramente. Porque va a estar lleno de cosas para el single player, seguramente. No van a ser solamente arcades. ¡Ah, chicos, miren! 9 de 10 van. Compran un cofrecito más y se llevan 10 hoy, eh. Aprovechen esta oferta de televisión. Por cierto. La victoria de multiversos destruyó a KOF 15. Literal, ese fue el final. Miren, voy a nombrar por... Voy a decir la lista de los que tienen asegurado su cosplay de Yuri, ¿ok? Su sing de Yuri, para que luego no haya confusiones por ahora. Por ahora, los que tienen el sing de Yuri asegurado son... Dantrex, Nightgrim, Chester, Alan Cole, Kazuki-san, Akemi, Sonia, Willy, Why Not Play It y Jave. ¿Ok? Esas 10 personas son las que tienen asegurado por ahora el sing del cosplay de Yuri. Luego diré el de Eida mañana cuando esté con ganas. ¡Ey! Andrés Woken activó la cartita con el dibujito que me hizo Agnao. ¿Vieron? La actualicé. Por pagar así le podés dar al Andrés Woken tres cofrecitos. ¿Qué él elija, eh? ¡Tuki, tuki! ¡Quémamelo! ¡Te lo quemo! ¡Muchas gracias, Yuri! ¡Grande, Yuri! Listo, ya se llevan 10. Ahí te anoto, Yuri. Y esperá que le mate a este viejo... A este viejo Changklu. Con solo comprar un cofrecito, como les digo, ya tienen acceso a los... ¡Seis! ¡Venga! ¡Uri, Vig! Ahí está. ¡Oh! ¡Pará, viejo de mí! ¡No! ¡Venga! ¡Sektor, qué malo! ¡Oh, Sektor! ¡Ese ataque de Jansun de los pinchos! Este sí fue buenísimo, boludo. ¡Oh, Sektor! ¡Ganó! ¡Ahora! ¡Estaba guanchi la concha! ¡Bien, Sektor! ¡Ganó! ¡Listo! Voy anotando, voy anotando. ¡Bien, Sektor! ¡Perfecto! ¡Ahora! ¡Listo! ¡Anotado, Uri! ¡Nunca puede, nunca puede fallar! ¡Perfecto! ¡Hoy se llevan! La misma calavera del ataque de Rugal del COS-96. ¡Es verdad, eh! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡A ver el ending! ¡A ver el ending! Si no fuera por mi contraparte divina, no habría sobrevivido a la batalla contra el titán Shang Tsung. ¡Uh! Aunque el conocerlo, me planteó interrogantes. ¿Por qué lo reemplacé en esta nueva era? ¿Por qué me hicieron mortal? ¡Uh, es verdad! Lord Liu Kang me contó acerca de la nobleza y la rectitud de su Raiden, y acerca de su liderazgo tenaz en defensa de la Tierra. También mencionó su lado oscuro, y cómo lo consumía la ira al punto de ignorar las reglas por las que solía vivir. No, el dar rey de morir. No, el dar rey de morir. Y me enseñara a dominarlo. ¿Qué carajo? Y lo encontré. No pude haber tenido un mejor mentor que el gran maestro de los Shirai Ryu. ¡Ah, la verga! ¿Qué carajo acabo de ver? Ok, hay mucho por procesar. O sea, a Raiden, cuando se enteró que él era un dios, y se enteró que le quitaron ese estatus y dejó de ser inmortal, y él siente que necesita esa ira, pero Raiden, para mí, no lo necesita. Bueno, seguramente se vio humillado, ¿no? Ante... En el Armagedón. Y se sintió humillado porque lo salvó su contraparte de Dios, justamente. Pero bueno, ahora... Buscó en Scorpion un mentor que lo ayude a controlar todo eso, ¿eh? Evitó detener la ira para hacer... Darth Raiden, claro. Quiero pensar que Raiden controló la furia gracias a Scorpion. Yo también quiero pensar lo mismo, ¿no? Y no que no la quiera... Que la quiera usar. Porque en una parte dice... Por ahí necesito esa ira en las batallas que están por venir. Entonces, eso me hace dudar. De si realmente Raiden quiere utilizar la ira o aprender a controlarla. Pero bueno, muy buen...